bienvenidos a tokyo dimension y te caigan me probamos a ver que hay de nuevo en la store para todos aquellos que tienen psn plus bueno yo en mi caso tengo vamos a ver que tenemos para el día de hoy al parecer los juegos de este ps plus ya están listos para poder descargar si aquí los podemos ver ya están los juegos de febrero listos para descargar tenemos por así decirlo cinco juegos gratuitos aquí son tres tenemos lo que es la colección de bioshock son tres juegos y aquí agregados a la lista tenemos los sims 4 listos para descargar también vamos a tener un juego llamado firewall bueno ahorita nos dice aunque le vamos a aceptar le voy a dar este bueno este realmente no me llama tanto la atención firewall 0 oro este es un juego de psvr realmente no es tan necesario vamos a dar a este agregar a la biblioteca vamos a aceptar y pues bueno allá están los juegos disponibles de febrero para poder descargarlos si tú este tienes psn no pierdas la oportunidad para poder descargar estos grandes juegos para todos aquellos que les gustan este tipo de juegos y pues que tienen la psn plus y que pueden descargar los buenos tokyo animation y teca game pro jala te puedas suscribir comparte el vídeo para que sigamos trayendo temas de información nueva y vamos a seguir trayendo cosas de videojuegos un saludo hasta donde estés ah